hola hola que tal están espero se encuentren muy bienvenidos a otro vídeo más si uno no me conoce yo soy Kimberly y te doy la bienvenida al canal mi vida como mamá en esta ocasión les traigo un vlog espero les guste mucho y disfruten mucho de este vídeo ya que vamos a estar yendo al zoológico la aurora acompáñanos nos levantamos bien tempranito para irnos como eso de las cuatro y media y pues acá ya íbamos en camino ya y pude grabar el amanecer bueno casi el amanecer y pues acaban las niñas Natalia se despertó Sofía aún iba durmiendo acá a mi esposo y acá voy yo espero les guste mucho las tomas que les logré grabar acá ya estaba grabando la salida del sol por acá vamos por el puente este es un puente bastante grande y vamos ya acá como pueden ver ahí van las camionetas esta es la autopista de palín escuinta y pues la verdad es que si está bastante bonita la toma que viene a continuación me gustó bastante espero ustedes también puedan disfrutar de estas tomas y pues espero nos puedan acompañar hasta el final vean qué linda vista tenemos por acá esta autopista es bastante bonita acá ya nos encontramos en la ciudad de Guatemala ya llegamos gracias a Dios y pues este es el el puente más grande de acá de Guatemala no recuerdo el nombre pero si está bastante grande y y y y y y y y y Gracias. me están a ir ya, esperen, se van a pedir la comida vamos a ver que pedimos está cerrado no se puede ya andamos por acá en el KFC vamos a probar el polito de acá, a ver que tal sabe, ahí andan las niñas y por acá andan las dos vájense ahí que las van a regar les digo la banda ratita a ver que más hacen bueno pues ya trajo mi esposo la comida acá están las papas y por acá está el pollo y pues se ven bastante grandes las piezas vamos a almorzar vamos a ver bueno pues terminamos de almorzar para que ya se divirtieran un rato y ahorita si ya vamos este camino al zoológico pero primero les di esta toma del Tikal Futura que es un centro comercial que se encuentra acá en Guatemala bueno y ahora si ya nos encontramos acá en el zoológico La Aurora y pues vamos a estar haciendo nuestro recorrido y vamos a pasar un rato en familia ya que lo que más disfruto pasar tiempo en familia y pues es una bendición y pues comencemos y ahí en el camino y ahí en el camino Ya vienen caminando en todos lados. 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 Ya vienen caminando en todos lados.